Seguimos con nuestro programa, estamos en el último bloque BMX Live, aquí en la tercera fecha del Campeonato Argentino y estamos con Rodolfo Elías, Stipan y Sitch, querido Yoyo, bienvenido a nuestro programa y obviamente disfrutando lo que es una pista de Supercross, ¿no? Por suerte, bueno, una de las mejores pistas de toda Sudamérica, bueno, vinieron chicos de afuera a probar la pista y bueno, se dieron ahora, este día solamente, mucho viento y bueno, las condiciones que tenemos acá. La verdad que el día sábado, ¿no? Tercera fecha del Campeonato Argentino, pista de SX, Rodolfo Elías y Stipan y Sitch hizo una carrera increíble, unas terribles mangas partiendo igual y igual con Rogelio Reiser, ¿no? Sí, por suerte, bueno, me tocó con él, sabía que el sparring del olímpico que tienen los brasileros anda bastante bien y bueno, por suerte me sentía muy bien en la pista, la pista me sintió muy cómoda a mí también así que bueno, por eso hice lo que pude hacernos al sábado. Muy bien, y una final, un tercer puesto merecidísimo, ¿qué se pudo haber hecho un poco más, Rodolfo? Sí, bueno, la verdad que íbamos bien en la primera recta y bueno, no me pude cerrar porque venía del partido 7 pero bueno, después recuperé, recuperé y al final pude conseguir el tercer y alcanzar un poco a los despuntos. Y bueno, hoy por suerte también, bueno, me tocó con él, le gané una manga que donde él se sorprendió también porque estaba como hombre a vencer y bueno, el pibe ahora también ganó la final muy cómodo y bueno, se dieron esas condiciones, ¿no? Sí, bueno, la verdad que las condiciones climáticas nos jugaron en una parte negativa, por decirlo así las condiciones se igualó mucho porque al no pasar por la pro, los juniors al margen que también andan bien y se pudo ver que algunos mejoraron en ese sentido y bueno, los cuartos de final venía confiado erré un poquito en la tercera recta y bueno, me pasaron ahí y bueno, quería afuera desgraciadamente con las mangas que me sentía bien, estaba acelerando bien la primera recta, todo, pero bueno, son así las carreras y espero volver a esta pista y hacer una buena actuación de nuevo. Muy bien, Rodolfo, ¿a quién le dedicaste este tercer puesto? Merecidísimo, la verdad. Bueno, la verdad que a mi familia, a mi novia, a mi bebé, a toda la Rioja que siempre está presente, a ustedes que también están apoyando siempre acá y bueno, y el equipo Speed que siempre está apoyando a donde vamos a correr siempre, así que bueno. Muy bien, Rodolfo ha pasado por... BMX Live. BMX Live. Gracias.